Exactamente. Este impuesto es el más importante para los vecinos, para los ciudadanos, para los contribuyentes, pero también es el impuesto más importante que tiene una administración local, como puede ser el caso de este ayuntamiento. Aún así, nosotros, como cumplimos y como somos rigurosos en cuanto al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y el equilibrio financiero, podemos permitirnos solicitar esa bajada en los valores de los inmuebles y asumir esa reducción en la liquidación del impuesto para el año 2014 que supera los 500.000 euros. Como decíamos antes, este presupuesto cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumple con la regla de gasto, cumple con el límite de deuda y cumple con la masa salarial, que son los cuatro requisitos que establece la legislación vigente a las administraciones locales. A la hora de analizar el estado de ingreso, el estado presupuestario de ingreso, yo quisiera destacar sobre todo que los ingresos de naturaleza no tributaria, los ingresos que no proceden de los tributos que pagan directamente los ciudadanos, superan el 50%, exactamente el 53,52%. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto de este ayuntamiento está financiado en más de un 50% por subvenciones que recibimos de otras administraciones o por transferencias que recibimos de otras administraciones. En cuanto al estado de gasto, este presupuesto garantiza el mantenimiento de todos los servicios públicos, pero también garantiza el mantenimiento de la estructura de servicios sociales, garantiza la asistencia a los colectivos más desprotegidos, las políticas de fomento del empleo, el apoyo a la educación y a la formación profesional. En conjunto, todas las políticas de índole social, tal como decía el alcalde, suponen un 20% del presupuesto de gasto. Todo ello sin descuidar el fomento del deporte, de la cultura, la participación ciudadana, el apoyo a los colectivos y la promoción turística y comercial, que en su conjunto suponen un 15% del presupuesto. El capítulo de inversiones este año es significativo porque asciende a 1.083.000 euros, lo que supone un 6,44% del presupuesto. Y es 456.900 euros más que en el ejercicio 2013. En cuanto a amortización de deuda, yo quisiera señalar que en los últimos seis años hemos reducido la deuda de este ayuntamiento de 12.600.000 euros a 7.373.000 euros a finales de este ejercicio. Ha sido una reducción continuada porque no solicitamos un solo euro a los bancos desde el año 2008, no tuvimos que acogernos a la financiación que daba el gobierno para pagar a proveedores porque nosotros estamos al día con los proveedores. Y lo que hemos hecho es ir amortizando deuda de forma que hemos amortizado más de un 41% en los últimos seis años. Bueno, tal cual decía el alcalde, dedicamos a pagar intereses apenas un 1% del presupuesto. Pero es que la rentabilidad que obtenemos gestionando los remanentes de tesorería supone la mitad de esos intereses. O sea, nosotros tenemos un remanente de tesorería que no podemos utilizar porque la regla de gasto nos lo impide y lo que hacemos es rentabilizarlo. Y la rentabilidad que obtenemos gestionando esos remanentes de tesorería supone la mitad de lo que tenemos que pagar en intereses a los bancos. En concreto, el año pasado obtuvimos 92.000 euros en intereses de los bancos. Los bancos nos pagaron a nosotros 92.000 euros. Para concluir, simplemente decir que el presupuesto es el presupuesto que prioriza lo que es la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y también decir que está condicionado a la legislación vigente en la medida en que ata de manos a la administración local, restándole competencias y poniéndole infinidad de dificultades a la hora de realizar un presupuesto. Bien. Si les parece, simplemente para concluir esta exposición, la prueba de que la importancia que nosotros damos al control financiero es que, y que esto no es una labor de un año, sino sucesivos, desde el año 2008, que ya veíamos venir el problema de la crisis, es que no se ha suprimido ni un solo servicio municipal de los que estamos prestando a los vecinos. Seguimos prestando la ayuda a domicilio, tenemos atención a personas con discapacidad, seguimos con los programas que nos ponen a la cabeza de Canarias por centros culturales con programas de cultura, y no hemos tenido que suprimir ningún servicio por cuestiones económicas. Es más, precisamente en estos años de dificultad económica, y concretamente este año, nosotros hemos asumido una competencia que no es del Ayuntamiento, pero la hemos asumido el año pasado, y este año la incrementamos la partida destinada, a centros de atención a personas mayores, como es el centro de guía de Isora, en el que la mayor parte, la gran parte de la financiación de ese centro, que repito, no es competencia del Ayuntamiento, lo asumimos nosotros para evitar el cierre de este lugar a personas que ahora mismo están siendo atendidas allí, porque no es un club de la tercera edad, es un lugar donde hay personas con Alzheimer, donde hay personas con demencia senil, y a pesar de que, repito, no es competencia nuestra, el Ayuntamiento. El año pasado dedicó una partida, que este año incrementa, precisamente para continuar prestando atención a estas personas que están siendo atendidas en este centro de guía de Isora, y que nosotros entendíamos que era una prioridad mantener en este presupuesto. Si les parece bien, les propongo un turno de palabras o de preguntas, y una vez que terminemos, si disponen de algunos minutos, abordaríamos un asunto distinto de los presupuestos, una vez que hayamos concluido cualquier consulta que quieran hacernos, y explicaremos el sentido que tienen estos planos que haya a nuestra izquierda, y que tienen que ver con proyectos en los que vamos a estar trabajando ya de manera inmediata en este año y el próximo. Nada más, ¿hay alguna consulta? Bueno, los límites que hoy se nos pone la Administración Local son tremendos, son muy grandes, tanto es así que, de hecho, los interventores de los ayuntamientos en España los pagamos los ayuntamientos, pero ya están al servicio del Estado para controlar la financiación municipal. Y ese control, que parece que está muy bien, porque se ha querido vender la idea de que somos unos incontrolados, y no es cierto, nos limita tanto, y por eso voy a la pregunta, de que la intervención del Estado, el Estado no solo ha entrado a decirnos que tenemos que tener equilibrio económico financiero, que ya lo tenemos, no solo nos indica lo que podemos o no podemos gastar, que ya lo tenemos, sino que incluso llega a entrar en decirnos cómo tenemos que hacer ese ahorro, cuando deberían dejarnos a los ayuntamientos, si ya nos pones un límite del que no nos podemos pasar, déjanos que gestionemos los dineros, porque eso es la política. Establecer prioridades, establecer un modelo, en función muchas veces ideológico, de por dónde quieres derivar la financiación municipal. Bueno, pues el Estado ha entrado hasta ahí. Y ahora estamos en un proceso, que no me quiero extender, porque entiendo que esto es muy prolijo, en un proceso complicado, porque qué va a pasar con las políticas de juventud, que ya el gobierno ha dicho que eso no es competencia municipal, pero hay programas en los que se trabaja en los áreas de juventud, que hay con los programas que estamos trabajando con mujer, en problemas de desigualdad, de malos tratos, cuando ya el gobierno nos dice que los ayuntamientos no podemos entrar en eso. Pero es complejo y si entramos en el análisis de la ley, creo que desvirtuaríamos de alguna manera la presentación que queremos hacer hoy por los presupuestos, así que me permitirán que quizás no sigan entrando más en este aspecto. ¿Y en cuántas inversiones? Las inversiones tenemos una... en obras tenemos alrededor de una partida de un millón de euros, que esperamos poder incrementar en los próximos meses, como resultado del remanente que traemos de otros años. Y las obras fundamentalmente, entendemos que en esta coyuntura, en que se dispone de poco dinero para inversión, en lugar de destinar todo el fondo a determinadas obras concretas para concluirlas, pensemos que hay infinidad de obras aquí en el municipio que necesitan para su finalización de dos o tres millones de euros. O sea, en lugar de destinar todo el dinero del ayuntamiento a una única obra, lo que tenemos es un plan de obras de mantenimiento, de mejora, de acondicionamiento de los barrios. Eso significa actuaciones en colegios, mejoras en calles, acondicionamiento de plazas, mejoras en instalaciones eléctricas, porque creemos que ahora lo que toca es eso. Y así evitamos el entrar en solicitar préstamos. Porque, y termino, no es menos importante reseñar que cuando hablamos de la deuda que tenemos con los bancos, esa deuda no ha sido para echar voladores ni fiestas, que por cierto, eso no es prácticamente lo que más nos hemos cargado los presupuestos. No, es que el dinero que hemos pedido a los bancos en estos años y que ahora estamos pagando, lo tenemos en este lugar en el que estamos ahora, lo tenemos haciendo ampliaciones a los cementerios, como hemos tenido que realizar, lo tenemos en escuelas infantiles. Todo ese dinero, afortunadamente, es inversión, no es un dinero perdido, es un dinero que cuando salimos a la calle podemos verlo reflejado en instalaciones culturales que están prestando servicio a los vecinos. Primero, cuando nos planteamos un presupuesto, hemos ido consiguiendo año tras año gastar menos de lo que teníamos previsto gastar. No hemos recaudado menos porque hemos sido muy cautelosos a la hora de establecer qué ingresos íbamos a tener, no hemos tirado a la casa por la ventana, hemos sido muy cautelosos, eso nos ha permitido no equivocarnos. Y luego, los gastos hemos intentado ajustarlos al máximo, no penalizando los servicios sociales ni los programas de empleo, que son dos ámbitos en los que, en principio, son los que... y penalizando cualquier otro tipo de actuaciones. Hemos ajustado muchísimo, hemos hecho una política de inversión en el área de desarrollo local que lleva Héctor Gómez, informática, en el que hemos concentrado en muchos de los servicios que se nos prestan al ayuntamiento, hemos sacado pliegos muy restrictivos que nos han permitido, en estos últimos años, reducir la factura que tiene que ver con telefonía, informática en un municipio, más de un 40%. Significa también hacer inversiones, saber manejar el dinero que tenemos en los bancos. Significa también el ser muy insistente en intentar captar a todos aquellos que aún hoy siguen sin pagar impuestos. Y dedicar y montar equipos que se dedican a investigar quienes no están pagando, por ejemplo, ese IBI, ese catastro. Y eso es un trabajo de varios años en el que nos sorprenderíamos en las numerosas viviendas que hemos ido localizando que no están cumpliendo sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, en lugar de cargar más de impuestos a los que ya están pagando, intentar descargar ese peso sobre ellos, que son los cumplidores, e intentar hacerlo recaer sobre los que no pagaban. Y ese es un trabajo muy intenso que nos ha dado muy buenos resultados porque hemos estado levantando un número significativo de personas que por distintas razones no habían dado de alta sus viviendas, habían hecho obras nuevas que no habían declarado, etc. A eso podemos añadir una coordinación y unos programas de coordinación con otras instituciones, caso del registro de la propiedad. A través del registro de la propiedad podemos también localizar actividad comercial que se ha ido realizando a través de escrituras, a través de altas, a través de determinadas herencias donde tenemos ahí una bolsa de personas que tienen que tributar y si no somos lo suficientemente ágiles se pasan los plazos que la ley establece y nos quedamos sin cobrar. Pues eso nos ha llevado a acuerdos con el registro de la propiedad que se ha creado hace relativamente pocos años en Guía de Isora y a partir de la entrada del registro de la propiedad en el municipio empezar a trabajar coordinadamente con ellos para intentar llegar a personas que no estaban quizás cumpliendo con su trabajo y evidentemente dedicando equipo a trabajar en ese ámbito. Creo que por ahí tienen que ir por ahí tienen que ir y para terminar ¿cómo es posible mantenerlo? Por tener equipos muy potentes que presentan muchos proyectos al gobierno de Canarias o al gobierno del Estado. Si eres capaz de tener buenos proyectos y eres capaz de defenderlos bien te permite que hoy tengamos una inversión que inaugurar en la playa de la Jaquita de más de 3 millones de euros porque se financió con dinero del Estado que tengamos programas de empleo porque hemos conseguido con el del gobierno de Canarias o del Estado miren instalaciones como la piscina que tenemos aquí al lado el centro de formación para jóvenes fueron proyectos presentados al Estado que consiguieron financiación a tipo prácticamente cero y que nos permitió hacer estas infraestructuras es presentar eso es lo que permite tener rentabilidad o sea obtener rentabilidad social a costa no de recargar más a los vecinos que con los impuestos. No sé si me he explicado pero no quiero estender demasiado. Alcalde a mi sitio me gustaría añadir simplemente con respecto a la pregunta que has hecho normalmente lo que condiciona a las administraciones públicas es el nivel de deuda porque la ley prioriza el pago de la deuda a cualquier otro gasto incluso al pago de los salarios de los propios trabajadores una administración que tenga un nivel de deuda demasiado elevado tiene que recortar porque tiene que priorizar el pago de la deuda. En el caso nuestro como nuestro nivel de deuda es un nivel de deuda no significativo solo tenemos que dedicar un 1% de nuestro presupuesto al pago de intereses no nos vemos tan condicionados por las limitaciones que establece la ley en cuanto al pago de la deuda porque podemos pagar esa deuda con normalidad y podemos seguir a su vez manteniendo lo que es la prestación de todos y cada uno de los servicios en el caso de la deuda que no nos vemos que no nos vemos